Si quieren sentarse está bien chicos, quedate conmigo. Tiene una declaración, pero necesito explicarles un poquito la historia allí. Ubican a Moisés, ¿sí? Bueno. La Biblia cuenta la historia de Moisés en Egipto, enviado por Dios para sacar de esclavitud al pueblo judío. El pueblo judío fue parte de la fuerza de trabajo de Egipto para construir muchas de las obras que vivimos hoy. Así que Moisés que ya había vivido ahí, que ahora es un pastor de cabras en el desierto, Dios lo va a buscar a medio del desierto. Dios te puede ir a buscar a cualquier lado. Y aunque tiene 80 años, Dios considera que él es la persona correcta, porque no importa tu edad, Dios usa aquello que se consagra. Así que ahí está Charlton Heston, digo Moisés, vuelve a Egipto y entonces más o menos medio millón de personas sacan a Moisés de Egipto. Camino a una promesa. Dios les había dicho que los iba a liberar de esclavitud y los iba a llevar a tener, a ser dueños de su propia tierra. Esa tierra en la Biblia se conoce como la tierra prometida, exactamente. Y entonces salen de Egipto, pero al poquito tiempo llegan a un lugar donde hay un mar que se llamaba ¿cómo? Y en español sería el mar rojo. Ahí está. Y entonces queda Moisés con los carros de Faraón, dice la canción vieja en la espalda, y adelante un mar cerrado que no puede cruzar. ¿Alguien se acuerda de lo que pasa? Dice la Biblia que un palo, una vara que tenía Moisés, la levanta en el nombre de Jehová, la clavan en el mar y ¿qué pasa con el mar? Se abre y Israel cruza por lo seco. Y comienzan a caminar en el desierto. Caminan en el desierto 40 años. 40 años. Me acuerdo cuando era chico que yo, mis primeras imaginaciones era que el camino debía ser larguísimo. Pero un día lo miré en el mapa y dice ¿cómo tardaron 40 años en ir de Egipto a Israel si no era tanto? Y cuando lees la Biblia, cuando Moisés fue él con la familia de Israel, de la tierra prometida de Canaán, a Egipto, tardó 3 días. ¿Cómo hizo para tardar a la vuelta 40 años? Yo pensaba, bueno, se habrán perdido, no había GPS, qué sé yo. Pero, claro, después viste cómo son las cosas, ¿no? La historia cuenta que de noche no tenían frío. ¿Por qué? Una columna de fuego los calentaba. Y no necesitaban usar bloqueador solar porque de día el sol no los quemaba porque una nube los cubría. Además, no había tema de shopping ni nada porque ni la ropa ni el calzado se les gastaba. ¿Qué tal, chicas? 40 años usando la misma túnica. Bueno. Así que durante 40 años no tuvieron temas de ropa. Pero además, ¿alguien se acuerda? A la mañana bajaba del cielo un pan que se llamaba maná. Lo proveía al cielo y era un alimento. Y a la noche tampoco tenían problema con la comida porque descendían codornices para que ellos las coman. Cuando no tenían agua, Moisés le pegaba a la piedra y le salía agua de las piedras. No era la tierra prometida. Pero no vivían mal. Eso se llama vivir literalmente, se llama vivir de arriba. ¿Sí? Eso es literalmente vivir de arriba. Entonces Israel no, o sea, no sembraba para cosechar. ¿Por qué? Bueno, porque una de las cosas que pasaba es que la columna no se quedaba en el mismo lugar. Cada tanto se movía. Entonces no podían sembrar porque por ahí se movía la columna y lo que habían sembrado les quedaba atrás. No tenían grandes trabajos, salvo el trabajo de la diaria. Básicamente en realidad los únicos que tenían trabajo eran los sacerdotes que armaban y desarmaban el tabernáculo para transportarlo. Pero el resto del pueblo tenía esta situación. A los pocos tiempos, en realidad más o menos como a los 90 días de haber salido de Egipto, están al borde de la tierra prometida. Y mandan 12 príncipes, un líder de cada tribu a ver la tierra prometida. Entre esos están Josué y Caleb. Que vuelven con la información de que la tierra prometida es extraordinaria. Tiene todo lo que Dios había dicho y un poco más. Hay un temita, tiene pobladores. Ahí viven gigantes, descendientes de gigantes, que además los trataron mal, etcétera, etcétera. Pero Josué se levanta cuando la gente se pone negativa y dice, no se preocupen. De la misma manera que Dios nos trajo acá, nos vamos a comer a los gigantes. Y usa una expresión que es como si Josué dijera, van a hacer nuestro desayuno. De hecho dice, los comeremos como pan. Pero el resto del pueblo no tiene esa fe y no tiene esa perspectiva. Y entonces, desde el cielo se ve que no es la gente para heredar. Así que Dios le respeta la vida a Josué y a su familia y a Caleb a su familia. Pero el resto del pueblo va a dar 40 años de vuelta hasta que toda esa generación, en palabras del apóstol Pablo, caiga en el desierto y no hereda la tierra prometida. Es decir, yo lo que digo esta mañana es, no tenían lo necesario para entrar en una nueva temporada. Ahora, entrar, siempre ir a algo más, crecer, mejorar, avanzar. La palabra que a vos te guste usar está en el corazón de Dios y está en la voluntad de Dios y en la expectativa de Dios siempre. No importa mi edad, no importa mi economía, no importa de qué familia vengo, no importa dónde vivo. Él es un Dios que toma la vida de los creyentes y los hace crecer. Me gusta mucho la figura de Isaías como la luz de la aurora hasta que el día es completo. ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida, con mi vida, con la vida del que está al lado tuyo? Que brille un poco más. Así que, ayúdame con la predica esta mañana y decirle al que está a tu lado, brilla un poquito más. Un poquito más. Y hay algunas cosas. Estaba yo pensando estos días, ¿qué yo debo hacer y qué debo dejar de hacer? Que tengo que abrazar y que tengo que soltar cuando me doy cuenta que el cielo está tratando de meterme en una nueva temporada. Bueno, la primera cosa es darme cuenta. Necesito una gran revelación. Necesito entender esta dinámica de la personalidad de Dios. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero siempre quiere llevar mi vida un poco más allá. Así que te invito a que donde estás, cierres tus ojos un momento y hagas de esta declaración tu oración, en tus palabras, a tu manera. Pero ahí donde estás, cerrá tus ojos. Te quiero poner en problemas esta mañana. ¿Saben qué la Biblia dice? Que las oraciones que se hacen de corazón son escuchadas y contestadas. Así que si haces esto de corazón, puede ser que Dios te atienda, se lo tome en serio y te agarre de la mano y te quiera llevar a algún lado. Así que si vos decís, no, a mí me encanta la columna de fuego, baja todo el día el desayuno gratis, no quiero más nada, no ores esta oración. Pero si vos crees que puede ser que Dios pudiera llevarte algo más, cerrá tus ojos ahí en tus palabras y a tu manera, hablá con Dios, pero pedile que te lleve a la tierra prometida. Y determinalo en tu corazón, tengas 8 u 80, no importa. No quiero entrar a la tierra prometida. Ya visité algunas, la que estoy hoy es mejor que la que estaba hace unos años, pero todavía creo que Dios tiene más. Así que ahí en Deuteronomio 29 está esa declaración de Dios. Es Dios hablando con Moisés y con su pueblo al borde de la tierra prometida. Y entonces tiene esta declaración, casi casi que es lo único que Dios les dice, cumplan la alianza que estamos haciendo, pónganla en práctica para que les vaya bien. Es el lenguaje muy, muy básico, es Dios diciendo a la gente, denme bolilla. Y cuando quedamos en algo, hagan lo máximo por cumplirlo. Dios conoce tu imperfección, sabe de mi imperfección. Nosotros no vamos a poder sorprender a Dios con perfección. No vamos a poder impactar a Dios de manera que los cielos nos miren y digan, ¡guau, qué gente buena! No es por ahí, pero sí podemos presentar corazones consagrados y que buscan agradar a Dios en todo. Y eso es el lenguaje que el cielo entiende muy bien. Y cuando la palabra acá me dice, tenemos un pacto, yo voy a hacer mi parte, vos cuidá la tuya, poné en práctica lo que quedamos, que con eso les va a ir bien, no es que el no ponerlo en práctica implica castigo, no ese es el punto, no es, si no hago esto Dios me va a castigar, voy caminando por microcentros, me va a caer un piano en la cabeza. No es eso, no es una cosa que se decodifique en castigos, sino en lo que me pierdo de conseguir. Una persona que es infiel en su matrimonio, no es que será castigada por el cielo, pero de mínima perderá un montón de cosas que no podrá obtener y que necesita restaurarse y restaurar su casa para poder recuperar lo que desde el principio Dios le había propuesto. Y aplícalo a la falta que vos quieras. Así que este capítulo 29 y el 30, lean el 30 que está buenísimo, son las palabras de Dios al borde de una nueva temporada. Y voy a resumir todo lo que Dios habla ahí en esos capítulos finales con algunas cosas que algunos, ¿cuántos se acuerdan del plan canje? Dale, dale. Ah, levantá la mano porque no la habías levantado. ¿Cuántos se acuerdan de lo que era el plan canje? ¿Se acuerdan? Algunos ni saben de qué hablamos, felizmente no saben. Bueno, esta mañana es como un plan canje. Hay cosas que entregamos nosotros para tomar otras que nos dará el cielo. Entonces, para entrar en una nueva temporada, me conviene dejar algunas tradiciones. Las cosas que sirvieron en un momento de la vida, no sirven para siempre. Saben, yo tengo, hola, yo tengo una perrita que se llama Ali. Así, pesa 60 kilos. En su mente, ella es cachorra. Entonces, yo me siento en un silloncito de plástico que tengo en el fondo y ella quiere UPA. No entiende. Ahora, en una época, a mí me gustaba alzarla. Pero no va más. Uno de mis hijos, está grandote. No quiero deschavar cuál es. Y es como un osito cariñoso. Entonces, si la madre se sienta en el sillón, él va y se le sienta UPA. Y yo lo dejo unos minutos, pero después le pido que salga, porque se me va a romper Mari. O sea, y la quiero unos años más. Entonces, pero es que, ahora, ¿qué está mal? Bueno, depende de la época. En la vida hay cosas que estuvieron bien en un momento, pero no van más en otro. Hay cosas que son para el momento. Y lo mismo pasa incluso con las familias. Hay tradiciones de generaciones que estuvieron bien en una época, pero no necesariamente están bien para la siguiente. Y todo eso esta mañana sin hablar de las tradiciones que no sirven para nada. Atendí una vez un papá con un hijo, un hijo ya grande, 20 años, y en medio de la charla venían, el papá lo trajo por una situación de conflicto entre ellos, y en medio de la charla el hijo hizo un reclamo por los golpes y la falta de afecto. Y entonces, cuando yo le pregunté al papá si era verdad, y me dice, bueno, sí, a mí me criaron así. ¿Y qué tiene que ver? Jesús decía, no va más los padres comieron las uvas agrias y los hijos tuvieron la dentera. Que puesto en español básico es, no corre mal los padres comieron los caramelos y los hijos tienen las caries. Hay que darlo de baja. Y entonces, en esta nueva herencia, yo tengo que desechar la vieja herencia. Es como una biblioteca. Si vos tenés la biblioteca llena y aparece un libro nuevo que te regalaron, que te compraste, a veces hay que ir a la biblioteca y desalojar algunos libros que no van más para que pueda entrar algo nuevo. Algunas cosas nuevas no entran en la vida de algunas personas simplemente porque están ocupadas con otras viejas. Y cuando aparece Dios que con algunas cuestiones, si yo no hice el lugar en la biblioteca de la cabeza y del corazón, no entra. Por supuesto, es un valor extraordinario esforzarse y ganar las cosas. Pero ese principio no aplica con el cariño y el afecto. Y si yo me crié en una casa donde me enseñaron que el afecto hay que ganárselo, después viene Dios que me dice que no le gusta todo lo que hago, pero haga lo que yo haga, me ama, y no entra el libro en la biblioteca. ¿Alguien me entiende esta mañana? No entra porque hay otro ahí que dice, no, te lo tenés que ganar. Y el problema es que a veces algunos cristianos se aplican eso hasta para la salvación. Así que algunos van a creer que no hay manera de salvarse porque nunca hacen todo bien, y otros están peor todavía, creen que hacen todo bien y por eso se salvan, que es peor. Y todo es porque en la biblioteca está el libro que dice, te lo tenés que ganar. Ahora, para un momento de mi vida puede haber sido valioso que me digan ganátelo, esforzátelo y conseguílo, pero si volvió la regla de mi vida, el día que tengo que entrar en una temporada de la gracia de Dios, se complica porque no entra el libro. Entonces, para entrar en una nueva temporada, alguien que lo diga conmigo, necesito abandonar algunas tradiciones. ¿Tienen sus Biblias? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Este es el apóstol Pedro, el que andaba ahí con Jesús, que cada tanto le complicaba la vida. Tiene esta declaración. Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata. Fíjense que el oro es uno de los metales que se consideran incorruptibles, pero comparado con la sangre de Cristo, Pedro dice, no perdura como perdura la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo, presida en sacrificio como de un cordero, sin defecto y sin manchas, la que me libra a mí de la, como dice Reina Valera, la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Vano quiere decir inservible. ¿Qué estamos diciendo acá? ¿Que los padres son malos? No, pero estamos diciendo que padres perfectos no hay. ¿Cuántos son papás o mamás acá? Gran ejercicio para nosotros que somos papás o mamás es reconocer errores, admitirlos y tratar de repararlos. No está, yo escuché gente de generaciones anteriores decir que los padres no deben pedir perdón porque se quedan sin autoridad. No, creo que es un error. Creo que, a ver, fortalece y hace crecer todavía más al padre que reconoce su error y repara. Claro, el padre que reconoce su error y justifica este, es como meter el dedo en la herida y revolverla. Es este papá que les contaba. Bueno, a mí me pegaron, yo no sé de otra manera, así que le pego yo también. ¿Qué tiene que ver? Una vez estábamos con Mari, estábamos de novio y estábamos en la casa de mis viejos, diluviaba y entonces le pedí uno de los autos. En mi casa había más autos que gente que lo maneje. Entonces le pedí a mi papá si me podía llevar la camioneta y mi papá me dice, a tu edad llevaba a tu mamá a ojo de la lluvia en bicicleta. Y a mí me pareció lógico. Así que agarré un paraguas y salimos. Y cuando hicimos media cuadra, estábamos empapados y Mari me dice, ¿qué tiene que ver? Y entonces le digo, no sé. Así que volví a mi casa, entré y le digo a mi viejo, ¿qué tiene que ver? Y mi viejo se quedó pensando y dice, no, la verdad es que no tiene nada que ver. Y me dio la llave. Pero mientras tanto, el principio funcionó en automático. Vieron esas reglas familiares que funcionan solas. ¿Alguien me entiende esta mañana? Bueno, a eso se refiere el apóstol Pedro cuando dice, cosas inservibles. Le sirvió a mi papá. Y le sirvió a mi mamá que no se iba caminando, porque no iba sentada en la bicicleta. Pero ya no iba más. Era para una temporada. Y lo de una temporada, ¿quién no sirve en la otra? Y esto no es como la ropa. Yo escucho a algunas hermanas, no ustedes de otras iglesias, que guardan todo porque con el tiempo se vuelve a usar. Tienen guardados los pantalones, patas de elefante de la década del 60. Bueno, de paso, nadie está... Sí, pero lo volvió, pero no sé si volvió el talle en el que usaban. Se los digo con amor. Entonces, ¿fue para qué esa temporada? ¿Saben que la Biblia dice que el que retiene empobrece, pero el que reparte crece? ¿No? Lo dijo el rey Salomón. Así que practiquémoslo. Se te terminó el invierno pasado y guardaste más camperas que las que usás por las dudas que cayera una ola polar que nunca vino. Y este año puede ser que haya gente que no tenga para vestirse y yo tengo, vos, yo, cualquiera de nosotros, porque tenemos cosas que no vamos a usar por las dudas. No, cosas de otra temporada. Que si las retenemos mucho, un día no sirven más. ¿Me entienden la figura del apóstol Pedro? No quiere decir que todo lo viejo estaba... No, no, pero quiere decir que algunas cosas fueron para un tiempo y en otro tiempo no van más. Así que ahí en ore conmigo esta mañana y lo declare conmigo. Voy a hacer este canje. La sangre de Cristo que me libra por las tradiciones que nos sirven. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Necesario para entrar una nueva temporada. Fíjense, la temporada en la que iba a entrar Israel es una temporada donde tenían que ser productivos. Yo estoy seguro que algún judío, alguna mañana, cuando después que se comió un maná, se debe haber quedado pensando, me comería dos. Pero bajaba del cielo uno solo. Entonces no podían comer dos. Porque no había dos. Un solo día bajaban dos. ¿Se acuerdan cuando era? El viernes. Para que el sábado no hubiera que laburar. Pero si te comía los dos el viernes y el sábado a su mamá le quisiera desayuno. Pero ahora Dios les dice, y si quieren después lo buscan, Deuteronomio 8, van a una tierra que crece trigo. ¿Nunca te quedaste con ganas de comer un maná más? Bueno, ¿cuántos quisieras comer? ¿Cuántos panes querés comer? ¿Diez? Lo sembrás, lo cosechas, lo procesas, lo cocinás y come todo lo que quieras. Es una figura igual, ojo con los carbohidratos. Pero, ¿qué le está diciendo Dios ahí? Esta nueva temporada es para que crezcas, para que te expandas. Creo que alguno está pensando, ¿por qué le llueve la noticia esta semana? Claro que sí, por eso estoy predicando esto. Porque creo que nosotros caminamos con un Dios que siempre nos puede llevar algo más. Y si nosotros seguimos la corriente de esta semana, mañana te vas a levantar y vas a encontrar un nuevo integrante de tu familia, que se llama Angustia. No lo recibas en tu casa. Tengo mi fe en Cristo, cantamos. Fue en serio, ¿no? Yo lo canté en serio. Lo creo y creo que es una gran manera de vivir. Y creo que vivir de esa manera trae otras cosas. Como la posibilidad de entrar en una nueva temporada. Pero hay que dejarlo viejo. También hay que dejar algunas cosas viejas que pensamos de nuestra tierra para poder amar la próxima temporada. ¿Amén? Hay que hacer un segundo plancaje. Vencé a tus enemigos. No convivas con tus enemigos. Batallalos y vencemos. En el nombre de Jesús. Lo voy a decir otra vez. Batallamos y vencemos. Nadie gana una pelea con una estrategia aguante. Confieso anoche haber visto una pelea de boxe. Los pastores discutimos si esto es pecado, si está bien o mal. Bueno, yo por las dudas que sea pecado ya lo confieso. Y entonces un tipo llamado García arrancó con todo y en un momento le pegó un par de piñas y el otro se movió y el otro lo miró y en la primera de cambio lo sentó en el piso. Así que el otro se levantó y peleó el resto de la pelea pensando solamente en que no le peguen más. ¿Sabe qué le pasó? Perdió. Uno se gana las peleas evitando que te peguen. O sea, es importante esquivar golpes y es importante aguantar, pero hay que accionar. Así que quiero invitarte esta mañana a que lo declares un poco de salta conmigo. Voy a hacer un pancaje. Voy a vencer a mis enemigos. Voy a tomar la palabra de Romanos 8.37. Algunos de ustedes lo conocen en memoria porque es el versículo que dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿yo puedo vencer en Cristo? Claro. ¿Qué puedo vencer? Lo que sea. La Biblia está llena de esas declaraciones. Diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Nosotros caminamos con un rey que venció la muerte. ¿Puedo vencer el temor? Sí. ¿La angustia? Claro. Y entonces, para entrar en una nueva temporada, siempre hay algún nivel de lucha. Vieron Israel de camino a la tierra prometida. Finalmente tuvo que enfrentar unas peleas. Había gente que se había instalado en el borde del río y no los querían dejar pasar. Tuvieron que pelear. Si es de Dios, vas a ver que va a salir tranquilo. ¿Escucharon esa cansada alguna vez? ¿Sí? Si algo es de Dios, quédate tranquilo que Dios lo va a hacer todo. ¿Alguien escuchó esa pavada? Imagínense Jesús en Getsemaní, angustiado. Dice que sudaba sangre. Entonces dijo, no, con esta angustia esto no puede ser de Dios. Se levantó y se fue y no salvó a nadie. La Biblia está llena de previas angustiantes y situaciones muy peleadas que eran 100% de Dios y antes de momentos muy importantes, y pongo el ejemplo de la cruz como el máximo, hubo esos momentos de mucha carga y angustia. Para entrar en una nueva temporada hay que enfrentar a los enemigos, no esquivarlos, no esquivarlos, enfrentarlos. ¿Querés llevar tu matrimonio a nueva temporada y seguís conservando algunos hábitos que van? No, no, hay que enfrentar a esos enemigos y vencerlos en el nombre de Jesús. ¿Podemos hacerlo? Alguien que lo declara una vez más conmigo. En Cristo soy más que vencedor. Pero, ¿viste cómo es la cosa a veces? Cuando la cosa está tensa en casa no es el momento de hablar. Y cuando está tranquila, no quiero hablar para que no se ponga tensa, entonces al final no hablo nunca. Y un día me encuentro que sigo viviendo en el desierto. Hay que enfrentar las cosas, enfrentarlas. ¿Cuándo? Bueno, no está en la Biblia, pero Santos Vega dice que al fierro hay que pegarle cuando está caliente. No es la Biblia de Santos Vega, pero está bueno, léanlo. ¿Sí? Suma. Y entonces hay gente que deja las cosas demasiado tiempo. No, no, ahí en el momento. Metiste la gama, andá a pedir perdón. Te equivocaste. Toca el tema. El otro hizo algo que no te gusta. Encaralo. Con amor, con gracia, con humildad, con paz. Pero no dejes crecer las cosas. Mi pastor decía que no es difícil matar dragones. Pero hay que matarlos cuando estaban en el huevito. Según el Evangelio de Galicia, se puede matar dragones, pero tiene que ser en el huevito. Claro, cuando crecen, todo se complica. No dejes crecer nada. Tercera cosa, rápida. Alguien que lo declare conmigo. Voy a hacer un plan canje. Voy a canjear pensamientos por fe. ¿Te animás de nuevo? Pensamientos por fe. No, no estoy diciendo que no sirve pensar. No, no. Pero estoy diciendo que Romanos capítulo 12, 2 dice, ganen renovándose por la transformación del entendimiento. Y primera de Juan, capítulo 5, que son mis pasajes preferidos, versículos 4 a 5, dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahora, ¿dónde tienen ustedes guardada la fe? Alguna persona dice acá, en el lo siento, en el corazón. Lo que sentís en el corazón se llama emociones y está muy bien tenerlas. Pero la fe, dice la palabra, que son certezas y convicciones. ¿Dónde guardan ustedes sus certezas? Acá. Algunos tenemos un depósito privilegiado, ¿no? Pero ¿dónde se guardan las certezas y convicciones? Acá. Yo sé que mi Redentor vive y en esta mi carne lo voy a ver. ¿Dónde está guardado eso? Acá. Yo sé que perdonar libera. Andá a sentir que hay que perdonar. O sea, va a sentir el perdón. Lo que al otro lo querés amasijar y de pronto un día te levantás y dices, ay, me parece que lo quiero. No funciona así. Es una fe, es una certeza, es una convicción. Perdonar libera. Cuando lo sienta lo voy a perdonar. Te vas a pasar toda la vida esperando porque es muy difícil sentir el perdón. Cuando uno siente que el otro te hizo mal y que el otro te lastimó y además te duele, es muy difícil levantar un sentimiento de perdón. Pero puede estar esta fe. Que así como mi Dios me perdonó, perdonó. Y esta fe, perdonar libera. ¿Y entonces qué? ¿Lo hago diciendo, repitiendo como un loro? No, no. Lo hago con fe. Hoy tengo esta certeza y esta convicción. Señor, perdono al que me hizo mal. Y eso abre una puerta y trae otras cosas. Pero tengo que hacer ese plan canje. Si no, nunca voy a salir del desierto del rencor para entrar en el territorio de la libertad. Quiero entrar en una temporada nueva. Tengo que hacer este canje. Pensamientos que no van, rencores, amarguras, versus Primera de Juan 5. Bueno, dos canjes más, muy rápido. Ahí en la pantalla, poné la siguiente. Qué lindo que suena, ¿no? Elegí los logros en lugar de los regalos. La verdad que en mis apuntes puse, no seas vago. Pero después lo escribí así porque me pareció más amable. Pero la verdad es que lo que pienso es que no hay que ser vagos. Que si queremos entrar en temporadas nuevas, hay que esforzarse. ¿Sí? Musés le dice un montón de cosas. Treinta capítulos de instrucciones para Israel y para Josué. Pero cuando Josué habla con Dios, Dios le dice, Esfuérzate y sé valiente. Hay cosas que hay que hacer un esfuerzo. Como el pasaje que mirábamos de Ruth. Así que canjeá usando Ruth capítulo 2. Ahora creo que cuando nosotros tenemos logros, nuestra vida crece. Y creo que cuando tengo regalos, mi vida disfruta. A mí me gustan los regalos. ¿A ustedes? 7 de febrero. Falta, pero no tenlo por ahí en algún lado. Un día del padre, pero sí, eso es un tema para mis hijos. Aunque si quieren escribirles, después les doy los teléfonos. Ah, están buenísimos los regalos. Está bárbaro. Pero los logros, esa cosa que te esforzaste y conseguiste el dinero y te lo compraste, tiene un gustito especial. Esos frutos en la vida de tus hijos, que son directamente por causa de tu esfuerzo, tienen un sabor especial. Como Ruth. No, pero no te mates tanto. No, 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 yo quiero juntar las espigas. No quiero que me regalen el pan porque no tengo para comer. Me quiero cocinar mi pan. ¿Sí? Fíjese la discusión que tiene nuestro país sobre esto. Voy a tocar este tema porque siento que está como flotando en el ambiente. Los planes, yo no digo que está ni mal ni bien. Hay un montón de gente que los necesita para comer. Pero debería ser un plan nacional, lograr que cada uno se pueda ganar su propio pan. Porque eso te revaloriza, te enaltece el logro. Ayer estábamos con los adolescentes, me dijeron que... No, Tommy me dijo que la reunión es toda buena. No sé si es toda buena para los chicos, yo disfruto estar con los chicos. Y hablábamos de esto. Saben que es muy fácil aprobar el secundario. Se puede aprobar sin estudiar. O podés aprender. Y tiene otro valor. Y termina significando otra cosa. Pero en el medio hay esfuerzo. La Biblia valora el esfuerzo. Hay solamente un lugar donde la Biblia no valora el esfuerzo que es en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, vaciate y que Dios haga lo de él. Por eso el sacerdote usaba ropa de lino para no transpirar. Pero en todo el resto de los ámbitos de nuestra vida, ayúdame a predicar y decirse a alguno que esté cerca. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse. El amor cubrirá multitud de pecados. Ok. Aún en el amor hay que esforzarse. Pablo usa un sentido medio raro. Esfuérzate en la gracia. Pero si gracia es regalo. Aún en eso. Y por último, hace un canje entre tus temores y la confianza en Dios. Zacarías 4.6 dice que las batallas no son con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. Me gusta mucho el pasaje de Deuteronomio 20, este mismo libro. Bueno, hay un capítulo que se llama Las leyes de la guerra. Si alguno estaba ahí en el medio de alguna batalla, léelo. Porque empieza así. Moisés le dijo al pueblo, por boca de lo que Dios le decía, le dijo, si ves un enemigo que viene más grande que vos, con más armas, no temas. El que está con vos es mayor. Por eso en la Biblia están esas historias geniales, ¿no? Como la de Josafat, que tuvo que enfrentar un ejército y dijo, mirá todos los que son. Bueno, cantemos algo, dijo Josafat. Y entonces puso el grupo de alabanza por delante. Y los otros se confundieron y se mataron entre ellos. Y uno dice, ah, entonces no hacemos nada. No, no, hay que cantar. Y parece una pavada, ¿no? Pero, ¿vieron qué difícil es cantar cuando estás angustiado en serio? Y hay victorias que vienen por la alabanza, por la adoración. Hay triunfos que son por una oración. Yo diría que los triunfos más grandes son por ese lado, ¿no? Pero hay que entregar los temores. ¿Y qué me va a pasar? ¿Y qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Tengo mi vida en Cristo, Él nunca fallará. Fiel por generaciones, porque me ha de fallar en uno. ¿Qué me va a pasar? La palabra dice, no te preocupes por el hombre que puede tocar el cuerpo. Más bien, preocupate por alguno que te quiera tocar el alma. Y la palabra dice, mi vida está escondida en Cristo. En Cristo. Entonces, miramos más alto. No andábamos viviendo en Disneylandia cristiano, creyendo que no nos vamos. No, no, no. Aún en medio de la angustia, yo tengo fuente. Tengo quien me cubra. Tengo a dónde correr. Y ustedes lo saben, porque yo creo que la mayoría de los que están acá, en algún momento pasaron por un día malo. Y la Biblia no promete que no va a haber días malos. Promete que va a haber días malos. Pero, no está en la lista, pero ¿qué les parece un buen plan canje, no? Confiar que mi Dios me va a cubrir hasta el fin. Confiar, yo vencí al mundo. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Si quiero entrar en una temporada nueva, hay que sacarse de encima algunas tradiciones, vencer los temores, enfrentar los enemigos, esforzarse y confiar. Y con todo ese paquete en la mochila, caminá de frente mirando a tu Dios, se te va a abrir el mar. Él lo va a hacer. Un amigo mío que está en la NASA hablando de algunas cosas, una vez nos dijo en una reunión con los adolescentes, hagan, hacé todo lo tuyo, que Dios va a hacerlo de él. Y nosotros hacemos todo lo nuestro. Y esta mañana estamos aquí para declarar nuestra confianza en Dios. Y no hay una fuente mejor, y no hay nada mejor que confiar en Él. Estamos esta mañana acá para declarar esta fe. Yo creo que mi Dios me quiere tomar de la mano y siempre llevarme un poco más allá. Y no, el primer nombre de la iglesia, peregrinos, extranjeros, los del camino, tenía su nombre la iglesia cristiana al comienzo, porque estamos de paso. De paso, no solamente porque vamos a la eternidad, etcétera, etcétera. No, de paso porque voy a algo más. Por eso cuando Dios eligió una raza, eligió la raza hebrea, pero cuando le puso un nombre, lo llamó los que van del otro lado. Y eligió identificar a su pueblo con ese término, los que cruzan. Y es lo que quiere decir la palabra que Dios eligió para nombrar a su pueblo. Los que cruzan. Los que van del otro lado. Así que hay en esta mañana que tenga esta cosa interna, tengas 8.80, yo quiero cruzar del otro lado. ¿Del otro lado de qué? De lo que sea. Ya sé demasiado que piso la misma tierra y entonces quiero crecer un poco más. En el nombre de Jesús. Y estoy agradecido por todo lo que hemos visto en el desierto. La columna, la nube, el maná estaba buenísimo, pero ¿qué les parece si cocinamos nuestro pan? Y comemos todo el que queremos. Y genial, cada vez que Dios le pega la roca y sale el agua, pero la tierra a la que los llevo, dice Euteronomio 8, tiene arroyos. Pueden tomar todo el agua que quieran. Hay que ir a buscarla. Pero la pueden tomar toda, en el nombre de Jesús. Y esto es la diferencia en la Biblia cuando se habla de la gente de la tierra prometida o la gente del desierto. Parece que cuando uno dice la gente del desierto es como una cosa que es... Ah, la gente que está en pecado. No, no es pecado. Estar en el desierto no es pecado. Es simplemente... Me gustó. Me gustó la columna. Me acostumbré. Cómo maná todos los días. No se me gasta la ropa. Está bien. Qué sé yo. Me encantan los regalos. Quiero invitar a esta mañana que se pongan de pie los que dicen yo quiero logros. En el nombre de Jesús. Igual les cuento que Dios regalos va a seguir haciendo, pero... Lo que tiene que estar en nuestro corazón. Yo quiero logros. No me quiero conformar con lo que tengo en ninguna área de mi vida. Ni en mi familia, ni en mi oficio, ni en mi ministerio, ni en mi vida espiritual, ni en mis relaciones con los demás. Un paso más. Del otro lado del río. Y del otro lado del río, ¿qué hay? Bueno, ya se los dije. Siempre lo primero que vas a tener es oposición. Gigantes. Pero, ¿hicieron el plan canje? Tengo mi fe en Cristo. Esta es la victoria que vence al mundo, dice el apóstol Juan. Tu fe. No en nosotros mismos. En uno más alto. En el nombre de Jesús. Así que en esta mañana, ¿qué les parece? Honramos a Dios y le damos gracias por su amor, su misericordia, su plan sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios. Lo honramos. Así que, ¿dónde estás? Honrálo. En tus palabras, a tu manera. Dale gloria. En el nombre de Jesús. Exaltalo. Bendecilo. Pero hace un pacto con Dios esta mañana. Quiero ir del otro lado. No es que por ahí, esta mañana estás acá y decís, pero yo no estoy mal. Anoche no tuvo frío. La columna de fuego. Bueno, del otro lado hay lino. Puedo hacerme todos los abrigos que quiera. Me cansé de estar vestido siempre igual. Pero que está mal estar vestido igual. No, pero me quiero poner otra cosa. Quiero ir del otro lado. Me cansé de comer siempre lo mismo. ¿Es pecado el maná? No es pecado, es una bendición baja del cielo. Pero quiero comer otras cosas también en el nombre de Jesús. Reconociendo su mano, honrándolo, reconociendo su provisión, dándole a Él la gloria, como dijimos hoy en nuestra ofrenda de todo, vamos a decir que es Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y tenemos esta oración. Bendita sea la gracia de Dios. Bendita la misericordia de Dios. Cada regalo del cielo es celebrado. Pero Señor, renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestra mente. Danos dirección. Oramos, Señor, en esta mañana, tu unción sobre nuestra vida potente, fuerte. Haciendo en nosotros y por nosotros, más allá de nuestras propias capacidades, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y permitiéndonos lograr cosas en tu nombre. Y de cada logro te daremos la gloria. Jamás diríamos que fuimos nosotros ni nuestra inteligencia, sino que fuiste vos. En el nombre de Jesús. Y si estoy caído en esta mañana, me pongo de pie en el nombre de Jesús. Porque caído no es tu lugar. Y si esta mañana te ves escondida, escondido en una cueva, como Elías, salite. Porque adentro de las cuevas no son lo tuyo. En el nombre de Jesús. Y si estás viviendo en el desierto, bueno, da gracias todas las mañanas por la nube que te cubre. Pero sabés que Dios tiene tierra prometida. En el nombre de Cristo Jesús. Y si creés que para vos no es, otra vez, renová tu mente. En el nombre de Jesús. Entregá tus pensamientos viejos y renová tu mente. En el nombre de Jesús. Y todo lo que se levante, y todo argumento que se levanta del infierno contra nuestras vidas. En el nombre de Jesús. La Biblia dice que Dios nos ha dado armas espirituales para derribar argumentos. Y esta mañana los derribamos. Yo declaro en esta mañana que ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios, fue salvado para la mediocridad. Que ninguno de nosotros fuimos salvados para vivir por debajo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y que ninguno de nosotros hemos sido salvados para alcanzar menos que aquello que podemos alcanzar en Cristo Jesús. Así que, Señor, te damos la gloria, la honra. Tú eres nuestra fuente. Señor, tú eres nuestra inspiración, nuestras fuerzas. Tú eres la unción en nuestra vida, Señor. Nosotros, tus hijos, tus siervos. Nos consagramos una vez más a ti en el nombre de Jesús. Señor, renovamos nuestro entendimiento. Derribamos temores, Señor. Batallamos contra gigantes y vencemos en el nombre de Jesús. Nos esforzaremos en el nombre de Cristo Jesús. Y, Señor, gracias por toda la provisión en los días de desierto. Pero, Señor, creo con todo mi corazón que para mí y para cada uno de mis hermanos y para cada hijo tuyo, donde sea que esté esta mañana, hay algo más, una tierra buena. Llévanos, Señor. Y cuando la pisemos, dígalo conmigo, me comprometo a darle la gloria a Dios, a no decir que fueron mis fuerzas, sino honrarlo a Él, en el nombre de Jesús. Y juntos decimos esta mañana, amén y amén. Amén. Dale la gloria a Dios. Vamos a honrarlo, vamos a bendecirlo. Vamos a reconocer que Él es nuestra fuente, que mi inteligencia ni se acerca a la de Él, que nuestra inspiración viene de los cielos. Él es nuestra clave. Dios te bendiga esta mañana. En el nombre de Jesús te bendiga. En el regreso a casa.